¿De qué hospital viene, señora? ¿Cómo? ¿De la clínica? Caminando, caminando. Y encima con bastón. ¿Le parece a usted? Desde el hospital, claro, porque hoy no tenía otra alternativa. No tengo, no tengo, señor. Soy jubilada y tengo que andar. ¿A usted le parece esto? He llorado y sigo llorando. Y voy a llorar porque este no es el país que queremos. Esto no es el país que queremos. No está. Yo no me crié con esto. ¿Sabe qué me crié? Estuve laburando, poniéndolo esto. Me jubilé poniendo el hongo. No como estos vagos de mierda que quieren la plata de arriba. Me duele porque mi país no es este. ¿Cree que algo va a cambiar, señora? Mire, ojalá. Quiera Dios. Quiera Dios y la Virgen. Quiera Dios y la Virgen que cambie. ¿Y ahora hasta dónde tiene que ir, señora? Voy a mi casa. Yo vivo... ¿Y de cerca de acá? En Tablada vivo. O sea, ahora tiene que buscar cómo llegar, imagino, a la Constitución, para esos lados. Para salir de acá. Se ha llorado. No sabe lo que es llorado. Y sigo llorando. El primer problema que tiene la sociedad es el imperialismo. Lo que trajeron al Fondo Monetario Internacional de este país. Es el macrismo es todo lo que nosotros vamos a escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó trabajo? El pueblo ya no es tonto. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó trabajo? Esa gente pide trabajo. ¡Ja! Trabajo. Qué vagancia que hay en la Argentina. Qué país generoso que es este. El más grande que debe ser es la Argentina. ¿Qué dice usted? ¿Y quién fue el que le mostró la pala a la gente que pasaba? No, no lo podemos mostrar porque a él le agarró un infarto a alguno. Bueno. Hasta se pueden llegar a enfermar. Están diciendo que nosotros somos los vagos y que están escuchando la queja de los que están acá. Que no podemos escuchar a la señora. Porque nosotros venimos a reclamar acá. ¿Usted siente que usted está generando odio? Digo, porque está contando su historia de vida. No, más vale. ¿Cómo voy a generar odio? No. Que la gente salga a laburar. No salga a hacer lo que está haciendo. Porque yo vengo caminando y casi con 80 años no puede ser esto. A mí yo tengo otros valores. Otros valores. A mí me enseñaron a trabajar.